Que me da flojera, no hay ningún fundamento, no tiene razón. Dice que su fuente es el war room de la doctora Claudia Sheinbaum. Que no se vuelva una costumbre, un hábito, el mentir, el calumniar. Entonces, este señor López de Mola tiene ese problema. Yo creo que le haría bien que hiciera una reflexión. Serena, que se tranquilice, porque eso no le ayuda humanamente, no le ayuda, es algo enfermizo. Si tuviese pruebas que las presente, claro que hay que denunciar la corrupción, sea quien sea, si un hijo mío está metido en un acto de corrupción y se prueba, que sea juzgado como cualquier persona, y que se investigue y se castigue. Pero no es posible que, porque tienen problemas conmigo, se calumnie a un hijo sin ninguna prueba. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, no se puede ser tan cínico, eso no es normal. Por mucho coraje que tenga, hay un límite, eso no es racional. Gracias. Gracias.